Ante los casos denunciados por presunto bullying o matoneo en instituciones educativas de Barranca Bermeja como el Colegio Diego Hernández de Gallegos y Blanca Durán de Padilla, el Ministerio Cristiano Fé Sostenida ha organizado un concierto para este sábado. A un evento que está realizando el Ministerio de Música Católico Fé Sostenida, el día 23 de febrero en el CAS, nosotros queremos, ya que en Barranca Bermeja ha habido tantos casos de matoneo, de bullying, hoy queremos nosotros unirnos a una causa social y hacer un concierto dirigido a los jóvenes, sobre todo estudiantes que están viviendo hoy esa problemática en Barranca e invitarlos al concierto. Se denomina este concierto bullying por caridad y tendrá lugar en el Coliseo Cubierto del Casco José Prudencio Padilla. Este sábado 23 de febrero tendremos una actividad, un concierto del Ministerio de Fé Sostenida que se llama Cambiemos Bullying por Caridad, es un concierto dirigido a la población estudiantil de aquí de Barranca Bermeja donde se pretende enfatizar un poco en ese fenómeno del matoneo que está afectando a la población estudiantil. De igual manera está abierto el espacio para todas las personas que quieran asistir al concierto, a partir de las 6 de la tarde vamos a estar ahí en el Coliseo del CAS. Se espera la respuesta positiva a esta invitación que hoy hace esta comunidad preocupada por el aumento de casos de matoneo en la ciudad.